Bienvenidos nocturnos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. El día de hoy vamos a hablar de la obra de uno de mis autores favoritos, H.P. Lovecraft. Un Lector Nocturno Estos tres relatos de los que vamos a hablar ahora son relatos que para muchos podrían ser meh, pero que a mí me parecieron bastante entretenidos cuando los leí. Y el segundo punto es que estos relatos como tal no están relacionados con nada de los mitos de Cthulhu. Así que si quieren conocer un poco sobre ese universo no lo van a encontrar en estos relatos. Pero bueno, para no hacer esta intro más larga vamos a comenzar con estos tres relatos. El primero se llama El Viejo Terrible. Se escribió en 1920 y se publicó hasta 1921. Este es un relato ridículamente corto. Creo que tiene máximo tres páginas de qué trata El Viejo Terrible. Aquí nos vamos a centrar en tres hombres que están a punto de entrar a robar a una casa. Estos señores han escuchado por ahí que el viejito que vive en esa casa pues tiene dinero y ellos como amantes de lo ajeno quieran entrar a robárselo. Lo que estos señores no están tomando en cuenta son todos los otros rumores que se dice El Viejito. Porque los chavos no son del pueblo. Así que son un poco ignorantes de la historia que tiene este personaje con las personas del pueblo. Se dice por ahí que sí, El Viejito tiene dinero. Pero que también es bastante extraño. A tal punto que la gente trata de evitarlo lo más que pueda. Dicen que salen sonidos extraños de su casa y que el señor colecciona unas cosas con las que habla y que pareciera que estas le contestan. Así que aunque los chavos no saben todo esto, pues aún así van a ir a meterse a la casa. Y bueno, ya no les cuento más porque como les decía es muy cortito. En el final vamos a saber qué es lo que le pasa a estos ladrones que tratan de robarle a este viejo terrible. El relato en unos cinco minutos se lo leen. Y la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención porque aquí Lovecraft escribe de una forma muy rápida y muy directa. A comparación de sus trabajos más conocidos en donde el señor utiliza adjetivos a más no poder y las descripciones se pueden volver eternas. En este relato no es bastante digerible. Y a pesar de que no se logra entrar tanto a detalle en lo que pasa con los personajes o el viejito o lo que hay dentro de su casa. Aún así te deja con la espinita de quiero saber más, ¿qué habrá pasado? Y yo creo que eso es signo de que es un buen relato y le deja el interés al lector por saber qué más podría haber en esa casa. El segundo se llama El pantano de la luna, escrito en 1921 pero publicado hasta 1926. En este relato nos vamos a encontrar con un hombre que es de Estados Unidos y que un día un amigo de Irlanda con el que estudió la universidad en Estados Unidos se pone en contacto con él y le dice, wey ven a mi casa, a mi castillo por cierto en Irlanda porque voy a hacer unas remodelaciones y me gustaría tener algo de compañía. El amigo acepta y va de Estados Unidos a Irlanda y pues cuando llega se da cuenta de que en efecto es un castillo y que lo que su amigo quiere es drenar un pantano que hay enfrente para construir cosas ahí en esa área. Lo que también nota es que los locales del pueblo no están muy felices y los trabajadores que van a hacer todo ese pues trabajo empiezan a tener unos sueños un tanto extraños y también ahí lo voy a dejar porque es otro relato bastante corto. Este me gustó principalmente porque hay muchas pinceladas muy interesantes de mitología griega y eso a mí me encanta. Y otro de los motivos por el que este relato me parece muy interesante es porque Lovecraft deja ver en él parte de las ideologías que él tenía acerca del cambio y el progreso de la sociedad. Verán, Lovecraft viviendo en 1920 en Estados Unidos no le gustaba lo que estaba pasando en Nueva York, pon tú, con todos esos nuevos inmigrantes que estaban llegando al país y con todo el avance tecnológico que se estaba presentando en Estados Unidos en aquellos tiempos. A Lovecraft no le gustaba, él era un señor victoriano que quería estar en su casa tomando el té de vez en cuando siendo feliz con su familia prácticamente o con sus amigos a través de cartas. Así que toda esta idea de estar en contra del desarrollo la presenta en su relato a través de diferentes fuerzas misteriosas que vamos a ir conociendo que se oponen al drenado del pantano y pues que va a influir poco a poco con todas las personas que estén relacionadas. Eso me parece muy interesante porque es un ejemplo de que la vida de un autor se filtra de vez en cuando quieras tú mucho o poco en la obra que está escribiendo. Y el último relato del que me gustaría hablarles el día de hoy es La Maldición de Jig. Creo que es el más extenso pero es muy muy bueno. Además tiene una historia un tanto peculiar este relato porque no salió de la imaginación de Lovecraft. Salió de la imaginación de Saelia Bishop. No sé muy bien si estoy pronunciando el nombre pero lo voy a poner en algún lado de la pantalla para que ustedes pueden checarlo. A esta autora se le ocurrió la idea de este relato y se la presentó a Lovecraft junto con la información necesaria para que él pudiera desarrollar toda la historia. Y bueno, Lovecraft la escribió en 1928 y publicada en 1929 bajo el nombre de Saelia. Así que prácticamente Lovecraft fue un escritor fantasma porque hubo una época en la que tuvo que realizar ese tipo de trabajo. Pero bueno, ¿de qué trata la maldición de Jig? Aquí estamos en 1899 en Oklahoma y bueno, hay una pareja joven que se acaba de mudar a cierta área y siendo amigos con los vecinos deciden tener como que una fiestocita de bienvenida. Y en esta fiesta esta nueva pareja se entera de que existe en esos lares una leyenda que verse sobre el dios serpiente. Y esta leyenda dice que si tú matas a una serpiente, este dios va a llegar pues para vengarse porque le mataste a uno de sus hijos. Y la historia toma un giro muy interesante cuando nos damos cuenta que el esposo le tiene un miedo intenso a las serpientes. Ya a partir de ahí, en uno de los viajes que hace la pareja mientras están explorando el terreno, se encuentran sorpresivamente con un nido de serpientes. ¿Qué es lo que pasará? Se les voy a dejar a ustedes para que lean este bonito relato. Este es súper entretenido, crea una buena atmósfera y creo que el final es bastante interesante porque aquí tenemos a un personaje que poco a poco estaba perdiendo la cordura prácticamente acostado en su cama. Eso a mí me pareció bastante genial. Lectores, esos son los tres relatos que quería comentar ustedes de HP Lovecraft. Déjenme en los comentarios si ustedes ya los han leído, qué les parecieron y también qué otros relatos del autor que no sean tan conocidos recomendarían para leer. Lo vuelvo a repetir, estos relatos no creo que sean una buena representación para iniciar a conocer el trabajo de Lovecraft, pero sí para conocer que hacía otras actividades y que no todo estaba inmiscuido en los mitos de Cthulhu. Espero que les haya gustado este video. No olviden comentar, darle una manita arriba y seguir a las redes del canal en Twitter y en Instagram que lean principalmente nocturnos. Ustedes ya lo saben, yo espero que tengan una horripilante semana y que lean un tenebroso libro.